...que dimos por finalizado el contrato, la obra no se llegó a terminar. Hoy estamos manteniendo la calzada, haciéndole bacheo desde Leleque hasta Bolsón y ya tenemos terminado, prácticamente terminado el proyecto para licitar de la obra que va a ser desde el río Lepa hasta el límite de un río negro. Es una obra con el presupuesto que va a superar los 11.000 millones de pesos, que bueno, revela reconstrucción y toda la obra faltante que no ejecutó Hidraco en su momento. Esa obra se va a estar licitando antes de fin de año con ejecución a partir de la primavera del 24, porque si la licitamos a fin de año tenemos todos los meses de adjudicación de la obra, etc. En el mientras tanto, ponemos en funcionamiento una planta asfáltica en caliente en Teca y con esa, bueno, obviamente vamos a estar haciendo todo el bacheo y el mantenimiento de la fruta cuarta. ¿Es alguna planta que ya queda definitiva o digamos es móvil la planta de Seca? Es una planta móvil con una producción de hasta 50 toneladas ahora, pero la instalamos en Teca porque es un lugar que nos permite distribuir mezcla en la ruta 40 hacia el norte, hacia el sur y a la ruta 25. Es decir, está en un lugar estratégico con una cantera extraordinaria que es una cantera que está ahí en Teca. O sea, va a bastecer distintas obras. Sí, sí, sí. Creo que nos aseguramos ahora sí poder hacer el mantenimiento del que tenemos que hacer los campos. ¿Y eso le puede permitir a los municipios hacer convenios para pavimentar con asfalto a algunas arterias turbanas? Se verá hacia adelante, pero obviamente siempre potencialmente existe esta posibilidad. ¿Nunca tuvo Vialidad Nacional? ¿Estás nuevo? ¿Nunca tuvo una planta asfáltica? Es la primera planta en 90 años de vida de Vialidad Nacional. Siempre se contrataban los asfaltos en caliente, las mezclas en caliente y nunca se hizo esto. Nosotros, de alguna forma, Chubut ha sido un laboratorio para Vialidad Nacional sobre cómo debe cambiar su sistema de gestión de la conservación de los campos. Así que, bueno, es la experiencia. Ojalá que a futuro esta experiencia sirva realmente para garantizar buenos mantenimientos. Bueno, más, más.